hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal hoy les traigo el avance 75 del desafío de box 2022 que está de infarto realmente importante en un día como hoy es recibir el correo eso le daría mucha fortaleza para ir a luchar en ese box ese golpe de energía tan necesario quisiera tener como mensaje de mi mamá sobre todo llegó el momento de luchar para permanecer a metros de ese primer chaleco de sentencia que en este ciclo irá para una mujer queda muy poco para la semifinal ya estamos en la recta final y las mujeres no quieren quedarse en la entrada todas quieren pasar pero lamentablemente hoy un chaleco es para una de ellas beta no quiere volver a tener una mala racha y la pérdida de dos compañeros no será una debilidad alfa analiza su falla y busca obtener la victoria en este box amarillo hoy el correo familiar será una recarga y una mayor motivación para dar hasta el último aliento en este tan duro box qué equipo crees que hoy tendrá la victoria a qué mujer le pondrán el chaleco comenta aquí abajo dale like y suscríbete a mi canal chao chao